Tigres contra Cruz Azul Hijo, me parece que va a ser un partido desde mi punto de vista interesante Empate Sergio Tigres Yo voy al empate también para no arriesgarme en este partido Fíjate, este pareciera que está cargado de un solo lado, pero no es así Chivas-San Luis A ver, Sergio Hasta tuvo que tomar agua, tú dirás Chivas Creo que San Luis Ya le salió el anti-Chivas Y bueno, yo voy con Chivas también en ese partido Y bueno, vamos con el América-Querétaro, se juega mañana Creo que es América América con Crisante-Querétaro Ha venido mejorando Pero creo que Va a revertir América Y puede dar el Do de pecho ahí Los jugadores hacia Solari Y si no, bueno, le tendremos que decir Adiós, creo yo A Solari Porque si pierde con Querétaro No creo que la directiva lo aguante América también Si mete a Roger Martínez A Henry Y a Lainez Seguramente le van a dar mucho más juego América Yo creo que América Yo también creo que la América Y finalmente León Monterrey León Monterrey Es en León ¿Verdad? El partido Bueno Así es León Creo que Va a haber un cambio Todavía no sabemos Quién puede ser el técnico Por ahí se habla De una En el caso de Monterrey Porque todavía no tienen definido Los jugadores Van a salir Y va a pasar algo Muy similar A lo que ocurrió Con Santos Ahora que jugó Contra Cruz Azul Y me atrevo A decir Que Monterrey Puede dar la sorpresa Igual No le puedo dar Contra A mis rayados Así es que Voy con rayados Y ojalá En este partido Le den la oportunidad A Aldo Que está ahí En expansión Esa media semana No creo que Para media semana Tenga ya Al técnico No Se habla de Castillo Para salir en ese partido Yo creo que Misionero Sí Yo creo que Va a salir Triunfante León